Buenos días y bienvenidos a nuestro podcast semanal de bolsas. Soy Nicolás Fernández Picón, director de análisis de Banco Sabadell. La verdad es que hemos cerrado una semana donde la mayoría de los índices han tenido subidas, aunque estas han sido bastante tímidas y sobre todo lideradas por Suiza y por Europa, sobre todo el CORE, y por el growth en contra del value. Hay que tener en cuenta que hemos empezado la temporada de resultados. De momento se podría decir que es algo más floja en Europa, aunque en Estados Unidos sí que ha habido varias compañías que han metido las expectativas. Es verdad que no las tecnológicas, que esta semana muestran una peor evolución, ya si el Nasdaq es de los índices que más cae. Los peores, los emergentes. Y esto a pesar de un dato macro, el del PIB que comentamos ya la semana pasada de China, que fue mejor de lo esperado. En todo caso, estamos en unos niveles de cotización y de valoración que no invitan a que haya una revalorización muy fuerte a corto plazo. Y la gente y los impresores, sobre todo, van a estar fijándose mucho en la publicación de resultados que continúa. Solo esta semana, un 33% de compañías americanas publican resultados. A nivel macro, lo que tenemos, sobre todo en la semana, es la confianza del consumidor de abril en Estados Unidos el martes y el jueves el PIB del primer trimestre en Estados Unidos y el viernes el PIB del primer trimestre de la eurozona. Por lo tanto, hay mucho donde ver y mucho impacto que va a tener en mercado también estos datos macro. De la semana pasada, quizá también es destacable que el recorte de la producción anunciado por la PEP llevó a un repunte del petróleo, hasta 85 dólares barril. Y bueno, pues eso en realidad es lo que también necesita el sector petrolero para seguir o para destacar, porque es verdad que este año lo ha hecho muy mal. Y nosotros seguimos positivos en este sector, en Repsol y en Total Energies, porque pensamos que son dos valores que van a seguir demostrando una fortaleza muy elevada, muy grande, en todo lo que es el margen de refino. Del resto de sectores, bienes de consumo, otra vez lujo, ha vuelto a destacar. Después también de una presentación de resultados, las dos últimas que llevamos, que son del UMH y de L'Oreal, mucho mejores de lo esperado. Y arriba, sectores financieros como seguros y bancos también están entre los que más suben, pero sobre todo son las defensivas las que más destacan, utilities, media y a limitación y hogar. Entre los peores, autos, recursos básicos y el sector inmobiliario. También porque están más relacionados con todo el tema de materias primas. Y aquí las dudas macroeconómicas llevan a que los precios de dichas materias primas lo hayan hecho un poquito peor. Menciona parte de Merece, el sector viajes y ocio, que vuelve a destacar. Se espera, o hemos acabado una temporada de Semana Santa muy buena, y se espera una temporada de verano también muy buena. Y esto es muy positivo para todas las compañías relacionadas con turismo. A nosotros, aquí nos gustan sobre todo IAG, Meliá, Aena, y en menor medida porque ha subido más y está más cerca de nuestra valoración, Amadeus. Sin más, nos despedimos deseándoles mucha salud y buenas rentabilidades.